¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero me escuchen. A ver, vamos por arriba. Estoy llegando a Mazda Lindavista. Vamos a checar qué tal están los carros. La verdad es que yo soy fan de la Mazda. Ya saben que yo tengo una camioneta Mazda. Y pues quiero a lo mejor renovarme, ¿por qué no? Ya salieron las 2020. Así que vamos a ver qué tal están los carritos, las camionetas. Acompáñenme a ver un poquito aquí en Mazda Lindavista. Acompáñenme. Estamos sentando ya a la agencia. La verdad es que está impecable. Está muy, muy bonita. Aparte de que huele a nuevo. Eso quiere decir que hay carros nuevos y hay que verlos. Así que... Le vamos a hablar a algún vendedor para que nos pueda, ahora sí que, pues decir bien las cosas de cada carro. Por ejemplo, aquí que está un Mazda 3. Y que tal a los chicos que les gusta andar más deportivos. También tenemos este por acá. Está impresionante. Al fondo están las camionetas, pero vamos a hablarle a un amiguito para que nos explique más o menos. Porque estamos interesados... ¿Cómo estás? Estamos interesados en el Mazda 3, por ejemplo, que es, yo creo que el más bonito. Vamos a pasar a este lado. ¿Me gusta este? Este es el 2020. Vamos a ver. Súbanse conmigo. Súbanse conmigo. Vamos a explicar un poquito de todo lo nuevo que trae el nuevo Mazda 3 2020. Realmente es un carro que, como podrás notar, tenemos un tablero 100% minimalista. Demasiada tecnología a la mano. Los materiales, la calidad percibida, si gustas tocar lo que tenemos nosotros, son puros materiales suaves, costuras, que se asemejan, hechas completamente a mano. Un clima digital bisona, para que si tú tienes frío y yo tengo calor, cada quien puede traer su propia temperatura. No me digas eso. Ya no nos vamos a ir peleando por ese tema de que... ¿Y cómo le muevo a eso? Qué increíble. Sí, ¿están escuchando? O sea, si él tiene frío, él puede poner su clima en calientito. Miren, aquí están los dos. Ahí está la diferencia. Tenemos 17 grados de un lado y 28 grados del otro. Realmente eso es algo nuevo que trae Mazda 3 para sus clientes en el 2020. Nunca lo había visto yo en un carro. Nuestro asiento de conductor es completamente eléctrico y tiene memoria para dos personas. Realmente puedes tú, por ejemplo, si llegáramos a manejar ambos el vehículo, cada quien trae su posición guardada y eso incluye aspectos. Tanto la altura, el asiento se va a acomodar, ciertamente acomodado. ¿Y cómo lo identifica el carro? El auto tiene dos botones con los cuales presionándolo simplemente el uno o el dos, en automático se acomoda tu asiento. ¡Guau! Esto sí es tecnología. ¡Qué increíble! Ahora, este auto ya cuenta con 7 bolsas de aire, por lo cual es de los autos más seguros del segmento. Y aparte de todo, como te comentaba, es calidad, también tiene tecnología y es un carro que como podrás notar los acabados sí son muy elegantes. Sí, miren, guau. Este es el más equipado, si quieres acercar un poquito para que vean la nitidez de nuestra cámara de reversa, tiene también sesor de punto ciego. Es un auto que aparte de todo, por ejemplo, acá arriba tenemos un espejo electrocrómico. Ese se paca de forma automática cuando recibe mucha luz, entonces ya no te encandilan. Tienes aquí arriba tu portalentes, como podrás notar todas las luces de adentro son LED. Y la puerta tiene acabados metálicos que son de bocinas de audio calidad premium Bose. ¿Son de bocina las puertas? Son Bose. Son 12 bocinas de calidad de audio Bose completamente premium que realmente sí te crean la sensación de que tienes un concierto prácticamente dentro del coche. Increíble. Oye, ¿y la amplitud de la cajuela? Vamos a ver la cajuela. Porque yo, de verdad, yo viajo bastante y en el canal tengo mil cosas y siempre llevo mis maletotas con todas las cosas. Entonces me interesa la cajuela también, la verdad. Ándale, ¿no? Pues aquí quepo yo acostada. Caben hasta tres personas ahí, ¿no? ¿En serio? Realmente es una cajuela bastante amplia. Tiene también la posibilidad de abatir asientos si lo llegas a ocupar. Entonces ya te ha dado todavía un espacio adicional. Y pues sí, la calidad perseguida, inclusive en la cajuela, es mucho mejor que en otras marcas. Realmente Mazda se esmera por darle el mejor tipo de producto a sus clientes. Y pues aquí podemos verlo, ¿no? Todo lo que vemos en Mazda, te invito a ver un poquito más también del tablero. El área central lo tenemos muy parecido a marcas premium, con las que tienes todos los controles de la pantalla a la mano. Realmente la calidad perseguida es increíble. ¿Me puedo subir del otro lado? Sí, claro, adelante. Porque quiero que la gente me vea y me vote. Si me veo bonita en este carro, porque hay tantas opciones. Entonces no sé si quiero el carro, la camioneta o el deportivo. Así que vamos a ver que está en el carro, arriba del carro. ¿Qué tal? ¿Qué te parece lo cómodo que está el asiento? Está increíble, me encantó. Aparte me encanta esto de que es un automático. ¿Podrías poner algo en música? Quiero checar que tal se oye. Sí, claro. Entra en cámara. Va. Oigan, está increíble. Estoy súper contenta. ¿Qué tal me veo? Me veo bien en este carro. Tengo ahorita una CX-3 también de la Mazda. Pero es 2019 y ya salieron los 2020. Entonces ya saben que yo soy bien chifladita y me encantan todos los 2020. Así que vamos a ver qué tal se escucha la radio, la música. Porque también en el tráfico es indispensable tenerlo. Ay, está bien padre la tecnología del celular y todo. Aquí vamos a probar lo siguiente. Este auto ya viene con nueva tecnología de Apple, Apple y Android Auto. Ok. Por lo cual tienes conectividad realmente, como podrán notar, muy rápida con nuestro celular. Ya está todo. Lo que viene siendo Waze, Spotify. Podemos utilizar cualquier aplicación realmente y tenemos una pantalla a color que realmente te ofrece suficiente información. Funciona de una manera rápida y sencilla y a su vez pues realmente ya te da ese factor elegancia y también el hecho de que no vas distrayéndote con el celular. Simplemente volteas la pantalla, está posicionada estratégicamente hacia el conductor para que vayas 100% enfocado en manejar. Y si tienes que ver una dirección, que no te distraigas o te distraigas lo mínimo posible. Y me imagino que obviamente se escucha en todo el carro si hay algo, si me quiere dar alguna instrucción. Es correcto. De hecho, algo que también te quería comentar es que si te fijas al frente de ti, ves un cero digital. El autoproyecta de forma digital, qué velocidad llevas y también te puedes dar cuenta. No sé si se alcance a ver en el celular. También te puedes dar cuenta si tienes un carro en tu punto ciego. O sea, realmente te da toda esa información al frente para que literalmente vayas enfocada en el manejo y no te distraigas para nada. Ahorita ya te voy a poner una canción para que escuches. ¿Qué canción ponemos chicos? Pongan ahí, cuál estaría buena. ¿Qué grupo les gusta? Oye, está bien padre. Ya medio frilloso. Me hace que voy a ponerle más calorcito de este lado porque el clima está muy bueno. Y yo soy muy floriente. Floriente, voy a ponerle más calorcito. Imagínate. La escucha súper bien. Le voy a subir todo el volumen y luego te voy a pedir que por favor cierres la puerta para que veamos la insonorización de la cabina. Voy a subir todo, cerramos puerta y luego la volvemos a abrir. ¿Qué tal? Sí, no, sí. ¿Sí se notó la diferencia? Donde se cerraron las puertas y no se abrieron. Perfecto. Me encantó, me encantó. Bueno, esto es una opción, ¿no? Esto es el Mazda 3. Si quieres ahorita vámonos a nuestra principal opción en camanetas que viene siendo la CX-5. Para que la conozcan, también tiene toda esta tecnología de la que platicamos. ¿Cómo se está ahí? Bueno, pues vamos para allá. Lo más importante es saber si hay promociones. Ahorita les contamos. ¿Así se apaga solo? ¿Así se queda? ¿O qué hacen? Bueno, vamos a mover. Me encanta. Están bien padres todos los carros. La verdad es que Mazda es una de mis agencias favoritas. No es porque esté aquí, pero ustedes saben que mi camioneta es Mazda, así que estoy fascinada con la marca. Son carros muy buenos, de verdad que no te van a fallar y que tienes garantía. Como lo mencionó ahorita, seguridad, que también es algo muy importante. ¿Cuál es la 5? En este caso tenemos estas dos opciones. Esta es la segunda versión. Esta es la tercera. Realmente esta ya te da todos los productos que tenemos en la marca. Te van a tener bien. Si te fijas, los acabados de los interiores son en bien en color arena. Las luces LED también son muy elegantes, resaltan en la marca. El diseño de este camioneta realmente es lo que le gusta mucho a nuestros clientes y como podrán usar el color rojo. Dependiendo de cómo le pega la luz, vemos varios tonos distintos de rojo, por lo cual luce bastante la pintura. Y te da una elegancia que no puedes encontrar ninguna otra marca. Realmente si ya nos vamos al área de interiores. A ver, vamos a subirnos. A ver, vamos a subirnos. ¿Qué tal? Vean nada más esto. A la hora. ¿Te gusta de mi vida? Me encanta, me encanta. Soy parte de la figura de mi vida. Esta camioneta ya es una camioneta mucho más amplia, con mucho espacio para que te sientas muy cómodo, para que los viajes largos no sean un problema. Realmente casi no sientes los baches, los bordos. Es prácticamente como ir volando. Aquí también tenemos todos esos controles que te platicaba de Mazda, también un clima digital bizona. La camioneta también viene con sus seis bolsas de aire, bocinas por todos lados. La calidad percibida también aquí, con las texturas, materiales de piel, son muy elegantes. Y a la gente realmente le gusta mucho esta combinación de piel en color arena. Realmente es muy elegante, como podrás notarlo. No te lo ofrece prácticamente ninguna otra marca con esta calidad de materiales en el interior. Es que es una arena tirándole casi a blanco, entonces la elegancia que estamos viendo, de verdad que es impresionante. A mí que me gusta mucho tanto el blanco como el negro, trae su combinación en estos dos colores, que entonces es de locos, está bien bonito. Aparte aquí trae como unas vistas también distintas, ¿no? Sí, casi tipo madera. Realmente te da acabados muy elegantes por todos lados en la camioneta. También tenemos a porcaple Android Auto en nuestra pantalla. El espejo retrovisor también tiene esa misma tecnología. En la parte de atrás, que es algo muy interesante que te quiero mostrar. A ver, vámonos a la parte de atrás. Para empezar, tenemos clima para los pasajeros que van en la parte de atrás, para que vayan cómodos, para que no tengan calor. Realmente también tenemos de este lado, por ejemplo, un descansabrazos con portavasos, para que vayas lo más cómoda posible. Inclusive aquí tenemos una cajita con dos puertos USB, para que pongan a cargar su celular, los que van en la parte de atrás. ¡Qué padre! Ahora, que traigo una hielerita, que traigo unas papas en la parte de atrás, quiero secarlas. En vez de estenerte, lo que haces es bajar el asiento de en medio. ¡Ay, qué locura! Simplemente sacas lo que tengas que sacar. Es verdad, vean. Y lo vuelves a subir. Ok. Realmente es un acceso muy sencillo a la cajuela. Y fácil, fácil. Porque por lo que me dan atrás, están los cinco o alguien más joven, entonces fácilmente puede abrir esa... Se baja de forma muy sencilla. Vamos a ver ahora la cajuela para que puedan perseguir la mano. ¡Tienes la copla! ¡Tienes la copla! El tema de la cajuela, este camionete tiene esta cortina de privacidad para que la demás gente no pueda ver nuestras pertenencias. Y es una manera realmente muy sencilla de abatir asientos. Simplemente con dos deditos. Digo, ahorita el asiento no bajó por completo por la posición del copiloto. Sí, del carro del copiloto. Así es. Pero fue súper sencillo. Solamente hizo aquí. No sé si lo vas a hacer, pero el mío. Solamente jaló aquí. Y ya en automático... Se gusta hacer lo mismo al otro lado para que veas que realmente es muy sencillo. ¡Ándele! Y con eso ya tenemos una cajuela bastante amplia. O sea, las señoras que por lo general más o menos traen este tipo de camionetas o tamaños, está súper sencillo. No tienes que meterle fuerza ni nada. Está muy, muy padre. Y hay veces que quieres transportar algo, entonces esa forma tan sencilla... De la carriola que no estaba en ningún lado, aquí se va a comer, hasta le había acostado aquí. Una hielerita, hasta un baile le te caga aquí si le quitamos esta cortina. Realmente sí es una cajuela muy amplia. La camioneta como un cuaderno también tiene acabados bastante elegantes. No hay ninguna en el segmento que te ofrezca todo lo que te ofrece CX-5. Calidad de materiales, seguridad, tecnología. Es 100% la mejor opción. Realmente vengan a conocerla. Las promociones que tenemos ahorita para esta camioneta son bastante buenas. Les van a gustar. Y creo que es una excelente oportunidad para que estén en la mejor marca. Y por ejemplo, las que nos están mostrando son 2020, ¿verdad? En este caso mostramos más de a tres 2020. Todavía CX-5 tenemos unidad de 2019 con excelentes promociones. La 2020 viene en camino, todavía no tenemos fecha de llegada. Pero estamos mostrando una 2019 en el caso de la camioneta y el auto sí fue un 2020. Bueno, hay que aprovechar, ya vienen en camino las 2020, entonces las promociones están increíbles. Y bueno, de la misma forma también cuando ya están aquí los 2020, pues obviamente hay promociones porque creemos que se vayan. Entonces, Mazda Linda Vista es una muy buena opción. Vengan a visitarnos. Está bien fácil de llegar. Aquí estamos en Mazda Linda Vista. Puedes poner en GPS Mazda Linda Vista y llegas porque llegas. Los camionetas están divinas, bonitas, seguras. Corren bien, porque a los hombres también les interesa eso. Entonces, trinen todo. Está súper completa la marca. Tienes un respaldo muy bueno por parte de la agencia. Entonces, les digo, yo ya tengo mi Mazda. Mi mamá tiene Mazda. Entonces, les estoy recomendando porque lo vivo día a día como ya con mi Mazda. La verdad que increíble. Aquí en Mazda Linda Vista, visítenos. Hay todavía muchísimas promociones. Tienes que vivirlo. Tienes que ser parte de Mazda. Excelentes caros. Y una de las cosas también muy interesantes es que la Mazda se vende muy bien. O sea, ¿me explico? Entonces, eso también es muy importante. Realmente hemos estado subiendo escalones. Creo que lo mencionas, Jenny. Hemos estado subiendo escalones en el tema de ventas nacionales. Ya estamos por llegar a ser el número uno. Cada año vamos incrementando nuestras ventas. Y esto es por la calidad que te ofrece la Mazda. Puedes ver también el tema de las instalaciones. De que es muy distinta la experiencia de cualquier otro de la competencia. Y inclusive el servicio de post-venta. O sea, si yo lo mismo. De verdad. En todo momento te propone como cliente. Quiero que ven. Acértense de este lado. Aquí están los carros que ya se venden. Y que se van ahí. Y vean. O sea, no es uno. Ni son dos. Son cinco. Cuatro. Entonces, es calidad. La gente no está equivocada. La gente está viniendo con los mejores. Entonces, Mazda Linda Vista aquí pueden ir con mi amigo. Irving López para Cerviles. Irving López aquí en Mazda Linda Vista. Así que, vénganse para acá porque es la mejor opción. Gracias.